El cuerpo encontrado ya está siendo identificado en Inglaterra. Mientras todo el mundo espera, se conocieron más detalles de esta búsqueda que el gobierno británico ya dio por finalizada. ¿Y qué pasa en el caso que el cuerpo identificado sea el del piloto y no de Emiliano? ¿Lo volverán a buscar? La historia comenzó el domingo por la mañana, a 67 metros de profundidad en el canal de La Mancha. En apenas solo dos horas, los dos barcos de la búsqueda localizaron a los restos del avión que trasladaba a Emiliano Sala y a su piloto. Al bajar el robot submarino, en el video se vio la imagen del cuerpo de uno de los dos pasajeros del Piper Malibu. Y en las últimas horas, el barco público británico, que estuvo cuatro días arriba del avión, logró la extracción del cuerpo visto en el video y automáticamente los investigadores decidieron dar por finalizada la búsqueda debido al mal clima constante y dado que, según ellos, no existe ninguna obligación legal de retirar el avión, ya que no representa un obstáculo para la navegación. Se trasladaron así al puerto inglés de Portland para comenzar el operativo de identificación. Aún así, el jefe reconoció que la agencia tiene mucha información, pero prefiere aún no revelarlas hasta la espera que reconozcan el cuerpo. ¿Qué tendrán para decir? Aún así, el hecho comienza lentamente a resolverse, luego de haber transcurrido ya 18 días desde el momento de la desaparición del avión en el canal de La Mancha. Ahora que se determinó que el rescate del cuerpo ya es suficiente para la tarea de investigación y se dé por finalizada, los trabajos por los médicos forenses de Dorset se centran en identificar el cuerpo y al mismo tiempo quieren detallar los motivos del accidente aéreo gracias a las horas de video conseguidas por intermedio del robot submarino. Ya en las próximas horas se debería conocer la información sobre el peritaje de los forenses y se espera un informe preliminar con las causas del accidente para el 21 de febrero, fecha en la que se cumplirá un mes del trágico suceso. En caso que el cuerpo identificado no sea el de Emiliano Sala, contratarían a otro equipo de búsqueda nuevo. Gracias por ver el video.